Hola jóvenes, a continuación vamos a ver la inversa de una matriz. El primer método que vamos a ver, método de Gauss-Jord. Miren, vamos a resolver este ejercicio. Generalmente, utilizan aquí la X, la Y y la Z, pero ya para matrices de diferente tamaño, es más práctico hacer esto, poner la pura X, pero vamos a utilizar X1 para la primera incógnita, X2, X3, si hubiera más X4, etc. La forma matricial es esta, los puros numeritos, los puros coeficientes, la columna de resultados. Para el método de Gauss-Jord, la columna de resultados no la voy a utilizar, nada más quiero calcular la inversa. Lo voy a poner acá aparte, 18, 24 y 4. Generalmente, esa columna de resultados la representamos con la letra B en minuto. Entonces la voy a borrar de aquí. Y aquí le vamos a insertar una matriz que se llama matriz identidad, que consiste en una matriz con puros unos en la diagonal principal y los demás valores ceros. Entonces va así. Los unos en la diagonal principal y los demás valores ceros. Esta es mi matriz original. Voy a empezar a resolverla. Miren, para resolverla vamos a hacer esto. Esta matriz, generalmente las matrices las representamos con letras mayúsculas, la voy a representar con la letra A, una línea punteada. Y de este lado hay una matriz identidad. Lo que voy a hacer son operaciones sobre los renglones, de tal manera que la matriz identidad quede del lado izquierdo y lo que quede del lado derecho va a ser más que el inverso. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Fíjense. Tengo un 2, necesito un 1 para que se haga una matriz identidad de este lado. El inverso del 2 es un medio. Voy a multiplicar. Un medio por el renglón 1. Haríamos esto. Un medio por 2, 2 medios o 1. Le ponemos una ruedita nada más para llamar la atención del 1. Un medio por 4, 4 medios o 2. Un medio por 6, 6 medios o 3. Un medio por 1, 1 medio. Y cuando multiplican por 0, sigue siendo 0. Entonces tenemos... Por lo pronto eso. Ya que tengo aquí el 1, voy a hacer 0 aquí abajo. Tengo un 4, necesito multiplicar por el inverso aditivo del 4, que es el menos 4. Vamos a hacer esto. Menos 4, multiplíquelo por el renglón 1 y súbelo al renglón 2. Esto es el algoritmo, esta es la forma de irnos guiando para las operaciones. Menos 4 por 1, menos 4. Más 4, 0. Menos 4 por 2, menos 8. Más 5, menos 3. Menos 4 por 3, menos 12. Más 6, menos 6. Menos 4 por 1 medio, nos da menos 2. Más 0, menos 2. Y estos valores que multiplican por 0, no se modifican, siguen igual. Bueno, falta hacer 0 donde está ese número 3. ¿Cuál es el inverso aditivo de 3, menos 3? Nada más es cambiarle el signo. Vamos a hacer esto. Menos 3, multiplíquelo por el renglón 1. Y súbelo ahora al renglón 3. Menos 3 por 1, menos 3. Más 3, 0. Menos 3 por 2, menos 6. Más 5. Perdón. Menos 6, más 1, menos 5. Menos 3 por 3, menos 9. Y menos 2, menos 11. Menos 3 por 1 medio, menos 3 medios. Más 0, menos 3 medios. Menos 3 por 0 y por 0. Estos van a quedar iguales. Observen que en este primer cálculo, una columna se hizo unos y ceros. Y la de acá se movió. Y las otras dos están todavía iguales. ¿Sale? Vamos a hacer otra serie de operaciones. En las cuales vamos a comenzar haciendo un 1 aquí en esta posición. Como tengo un número 3 negativo, el inverso del 3 es 1 tercio. Y como es negativo, menos 1 tercio. Entonces va a ser menos 1 tercio multiplicado por el renglón 2. Cuando queremos hacer un 1, vea que nada más es una multiplicación. Nada más se multiplica por el inverso multiplicativo. Este que se multiplica por 0 sigue siendo 0. Menos 1 tercio por menos 3 nos da más 3 tercios o 1. Menos 1 tercio por menos 6 nos da 6 tercios o 2. Menos 1 tercio por menos 2 nos da 2 tercios positivos. Menos 1 tercio por 1, menos 1 tercio. Y el otro valor que se multiplica por 0 sigue siendo 0. Entonces, ahora hacemos esto. Quiero hacer un 0 acá arriba, bueno un 0 aquí y un 0 acá. Como tenía un 2, necesito multiplicar por menos 2. Lo vamos a sumar ahí. Este que multiplico por 0 sigue igual o ya no se mueve. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4, más 3, menos 1. Menos 2 por menos 2 tercios me da menos 4 tercios. Y le vamos a sumar a un medio. Les voy a pedir que utilicen la calculadora para que practiquen las operaciones con números quebrados. Entonces, quedamos que era menos 4 tercios. Y se lo vamos a sumar a un medio. Da menos 5 sextos. Les comentaba que para hacer los números, operaciones con números quebrados, se utiliza una tecla que está aquí a la izquierda, abajito de X. A veces tiene A entre B o aquí tiene nada más como un numerito entre otro numerito. Con S hacen los quebrados. Primero el numerador, esta tecrita y luego el denominador. Bueno, seguimos. Menos 2 por 1 tercio será menos por menos más 2 tercios. Y en la que sigue, que multiplico por 0, va a seguir siendo 0. Ahora, vamos a hacer un 0 en donde está este 5 negativo. Lo vamos a multiplicar por 5 positivo. Lo vamos a sumar ahí. Va a ser el 5. Bueno, me falta hacer un 0 en el anterior. Era menos 2 por el renglón 2 sumado al renglón 1. Y ahora es el 5 de vuelta por el renglón 2 sumado al renglón 3. Observen que estas operaciones, todas se hicieron en base al renglón 2. Todas las de arriba en base al renglón 1 y las que van a seguir es al renglón 3. Se llama renglón pivote. Multiplicamos. Bueno, aquí sigue siendo igual. 5 por 1 es 5, menos 5 es 0. 5 por 2 es 10 y menos 11, menos 1. 5 por 2 tercio nos da 10 tercios. Vamos a hacer esa operación. 10 tercios. 10, la teclita esta y el 3. Para que nos escriba 10 tercios. 10, la teclita y el 3. Tenemos 10 tercios. Y se lo vamos a sumar a menos 3 medios. Menos 3, la teclita y el 2. Y nos da 11 sextos. Seguimos con 5 menos 1 tercio nos da menos 5 tercios. Más 0, menos 5 tercios. Y este valor no se modifica. Aquí no se movió para nada la última columna. Bueno, a esta serie de cálculos, por ejemplo, aquí a esto, se dice que es la iteración número 1. Hola, los primeros cálculos. Ahí está. Iteración número 2. Y nos falta la iteración número 3. Si alguien dice que es iteración. Son muy importantes las definiciones. ¿Qué es iteración? Es un cálculo repetitivo. ¿Sí? Hicimos estos cálculos y luego es, y se están repitiendo de alguna manera. Es algo cíclico. Bueno, vamos con la última iteración. De una vez es válido. Sergi dice, bueno, yo observo que cuando hay una columna que tiene puros unos y ceros, ya no se mueven. Los puedo escribir de una vez. Si se llegaran a mover, se dice que se ciclaría. En el caso de las computadoras, prácticamente ya se meten en un bucle y no salen. Es una bronca bien fuerte. Si se ciclan ahí los programas. Bueno, quiero hacer un 1 donde está ese menos 1. Aquí lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Para cambiarle el signo, multiplicamos por menos 1. Menos 1, multiplíquelo por el reino de 3. Acordándonos que el inverso del 1 sigue siendo el 1. Nada más con quien dice que le cambiamos el signo. Menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Menos 1 por 11 sextos, menos 11 sextos. Menos 1 por menos 5 tercios nos da ahora 5 tercios positivo. Y menos 1 por 1 nos da menos 1. Nos va a faltar hacer 0 aquí y 0 acá. Como aquí quiero hacer 0 y hay un 2, multiplico por menos 2. Lo vamos a sumar ahí. Y en la otra de una vez que hay un 1 y quiero hacer un 0, por el 1 positivo. Vamos por partes. Primero este, miren, el menos 2. Lo voy a multiplicar por el renglón 3 y se lo vamos a sumar al renglón 2. Va a ser menos 2 por 1, menos 2, más 2 es 0. Menos 2 por 11 sextos. Lo vamos a hacer con la calculadora. 2 por 11 sextos. Los tomé como positivos considerando que es menos por menos. Y se va a hacer positivo. Y luego se lo vamos a sumar a 2 tercios. La que sigue es menos 2 por 5 tercios, menos 10 tercios y menos 1 tercio, menos 11 tercios. Y menos 2 por menos 1 nos da 2 positivo. La que sigue nada más es hacer aquí un 0. Multiplicamos por 1. 1 por el renglón 3 y se lo vamos a sumar al renglón 1. Entonces va a ser 1 por 1, 1, menos 1, 0. 1 por menos 11 sextos nos va a dar menos 11 sextos. Y se lo vamos a sumar a menos 5 tercios. Va a ser menos 16 tercios, menos 16 tercios. Y sacándole mitad, menos 8 tercios. La que sigue. 1 por 5 tercios, 5 tercios y otros 2 tercios que teníamos, 7 tercios. 7 tercios. Finalmente, 1 por menos 1, menos 1, más 0, menos 1. Manejábamos lo siguiente. Si yo, de este lado, ya tengo la matriz identidad del lado derecho, ahí va a ser la inversa de la matriz. Entonces ya está resuelta. La voy a dejar, ahorita la voy a escribir aquí, la voy a dejar ahí para cuando hagamos el otro método corroborar que sean los mismos resultados o equivalentes. A continuación, vamos a resolver de vuelta la inversa de la matriz, pero por otro método, el método de la adjunta. Este método también es muy entretenido porque tiene varios elementos que necesitamos conocer. Por ejemplo, lo que es la adjunta, esto que se llama transpuesta de una matriz, la determinante que sigue, ya la vimos. Bien, vamos a ver esto. Tengo la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones, pero no ahí está la matriz de resultados. Incluso la voy a escribir aquí, sí. Dijimos que se representaba con la letra B. Sus valores son 18, 24 y 4, columnas de resultados. Entonces, cuando no tiene la columna de resultados, está en la forma reducida. Y vamos a sacar en sí lo que es la adjunta. La adjunta se va a obtener a través de unas determinantes. De, o así lo voy a poner, unas matrices más pequeñitas, que les vamos a llamar. De, o así lo voy a poner, unas sub-matrices. Esas sub-matrices, las vamos a obtener de la siguiente forma. Fíjense, la primera, que correspondería, como quien dice, a este elemento. Voy a quitarle de este valor, voy a quitarle las del renglón y las de la columna. Quito estas, quito estas. No las voy a tachar porque luego sería un tachadero. Muy feo. Quito estas, quito estas. ¿Sí? Entonces, va a quedar esta matriz, va a quedar 5, 1, 6 y menos 2. Sale una sub-matriz. ¿Cómo se obtuvieron? Bueno, le voy a poner aquí en un letrero. Se obtuvieron, quitando, columnas y renglones, según el elemento del que estemos hablando. Ojalá y me dé a entender. Entonces, sería esto, fíjense. Voy a sacar, tomo de referencia el primer elemento. Quito las del renglón y quito las de la columna. ¿Cuáles quedan? Estas cuatro. Son las que escribí. ¿Vale? Luego, me voy al siguiente renglón. Bueno, obviamente, le voy a quitar la ruedita de aquí. Lo vamos a poner a esta. Si quito las de la columna y las del renglón, van a quedar el 4, el 6, el 1 y el menos 2. 4, 6, 1, menos 2. Luego, me voy al siguiente elemento. Si de este elemento quito las de la renglón y las de la columna, me va a quedar 4, 6, 5, 6. Esas son las que voy a escribir. 4, 6, 5, 6. Y ahí hice las de la primera columna. Ahora, vamos con las de la segunda columna. Y lo voy a ir marcando así. Para este, si quito los del renglón y los de la columna, queda 4, 6, 3 y menos 2. ¿Cuántas submatrices voy a sacar? 9, porque son 9 elementos. ¿Vale? Vamos ahí. La que sigue, si quito las del renglón, todo el renglón y toda la columna, quedarían los vértices, las de las esquinitas. Va a quedar el 2, el 6, el 3 y el menos 2. Luego, para la que sigue, bueno, voy a seguir escribiendo el mismo color negro. Esta. Quito los del renglón, quito los de la columna, queda 2, 4, 6, 6. Todas son matrices más pequeñas o submatrices. Bueno, la que sigue. Para este, quito los del renglón y los de la columna, va a quedar 4, 5, 3 y 1. 4. Ah, sí, esos 4 elementos. Entonces, quedamos que queda 4, 5, 3, 1. Ahora, la de abajito. Ah, perdón, ahí está. Si quitamos los de la columna y los del renglón, va a quedar 2, 4, 3 y 1. Quedamos que da 2, 4, 3 y 1. Y luego, si ya sacó la última que me falta, quedamos que iban a ser 9. Quitamos las de la columna, quitamos las del renglón y nos queda 2, 4, 4 y 5. Nos salieron 5 submatrices. Vamos a obtenerlas. Afortunadamente, las matrices de 2 por 2, 2 renglones y 2 columnas, están muy fáciles. Nada más de sacar el producto cruzado. Ahora, multiplico 5 por menos 2, menos 10, y luego menos 6 por 1, 6. Y nos da menos 16. Luego, 4 por menos 2, menos 8, menos 6 por 1, 6. Y nos da menos 14. Considera que estamos sumando, ¿eh? Se suman dos valores que sean negativos, el resultado sigue dando negativo. Luego, 4 por 6, 24. Dijimos que las operaciones que se hacen así van a ser positivas. Las que se hacen en la dirección inversa, negativas. 6 por 5, 30. Al hacer la operación, nos da menos 6. La que sigue, 4 por menos 2, menos 8, menos 3 por 6, 18. Y nos daría menos 26. Luego, 2 por menos 2, menos 4, menos 6 por 3, 18. Nos da menos 22. La otra, 2 por 6, 12. Menos 4 por 6, 24. 12 menos 24, menos 12. Seguimos 4 por 1, 4. Menos 3 por 5, 15. Nos da menos 11. 2 por 1, 2. Menos 3 por 4, 12. Nos da menos 10. Y 2 por 5, 10. 3, menos 16. Y nos da menos 6. De esos valores, vamos a sacar una matriz que vendría siendo la adjunta. Lo voy a escribir aquí, en color azul. Ahorita nada más para que llamen la atención. Mientras borramos el pizarrón. Bueno, la adjunta es... La adjunta de A. Menos 16, menos 14, menos 6, menos 26, menos 22, menos 12. Menos 11, menos 11, menos 10. Y menos 6. Curiosamente salieron todas negativas. Entonces, esa es la adjunta. Pero, falta algo. Ah, ya sé cómo se sale, saca la adjunta. Nada más necesito que se grabe, que vamos a cambiar los signos. A la primera, se va a multiplicar por signos de más. Y pudiéramos manejar que el signo se va a quedar positivo. O se va a quedar como estaba. A esta, se le va a cambiar el signo. Entonces aquí va a ser más. A esta, se le va a dejar el mismo signo positivo. Así como lo teníamos. A esta, también le corresponde más, menos, más, menos. Esta le corresponde menos. Se le va a cambiar el signo al 26. Aquí le correspondería más. Se queda con el mismo signo. Aquí menos. Se le va a cambiar, pues, también al 12. Vamos con más. Sigue igual. Aquí se le va a cambiar al número 10. Y esa queda igual. Entonces, vean. Aquí fue más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. El efecto fue que a estas cuatro se les cambió el signo. Ahora sí, esa es la adjunta. Bien. La fórmula a aplicar es esta. La inversa de la matriz va a ser igual a la adjunta. Esta letra T, arribita, como un superíndice, se lee como transpuesta de A entre la determinante de A. Entonces, ahorita llevo esto que se llama adjunta de A, pero vean que es la transpuesta. Si ustedes quieren saber cuál es la transpuesta, que la estamos representando así, transpuesta. Transponer es como hacer un cambio. Voy a hacer esto. Lo que está como primera columna, se va a poner como primera columna como primer reglón, segunda columna como segundo reglón, tercera columna como tercer reglón. Entonces, en este caso, la columna se cambia por reglón. Cuando ustedes hagan esos cambios, de que cada columna sea reglón, le vamos a llamar transpuesta. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la transpuesta. La voy a escribir mientras acá. La adjunta de la transpuesta, que adjunta ya la teníamos, nada más vamos a hacer esto. Va a ser la siguiente. Este reglón, perdón, esta columna la voy a poner como reglón. Tengo menos dieciséis, y luego catorce y menos seis. La que sigue. Segunda columna va a ser el segundo reglón. Veintiséis, menos veintidós y doce. Y esta, que es tercera columna, se va a hacer el tercer reglón. Menos once, diez y menos seis. Ahora sí, esta es la adjunta de la transpuesta de A. ¿Qué nos falta? Nada más tenemos que dividirla entre la determinada. Valor que ya habíamos calculado. En este caso, se utiliza el método para la determinante de A. Se utiliza un método o una reglita, que se llama así, regla de Sarmus. Y la regla de Sarmus ya la habíamos visto, lo que no les había puesto era el nombre. Consiste en lo siguiente. Van a escribir dos, cuatro y tres. Cuatro, cinco y uno. Seis, seis y seis. Seis, seis y menos dos. Esa es nuestra matriz A. Pero vamos a sacar la determinante. Determinante de A. ¿Qué hicimos? Le agregamos las dos primeras columnas aquí a la derecha. Esa es la regla de Sarmus. Y multiplicar en forma de diagonal. ¿Se ve? Entonces vamos a hacer esto. Multiplicar S por S y por S. Y unos productos así hacia la derecha. Empezamos en la parte superior izquierda. Acabamos en la parte inferior derecha. Voy a hacer las numerosas operaciones. Sería dos por cinco, diez. Por menos dos, menos veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Y por tres, setenta y dos. Y seis por cuatro, veinticuatro. Y por uno, veinticuatro. Esos valores van a conservar el signo original. Positivo. Y luego vamos a hacer ahora cuatro multiplicaciones a sentido contrario. Ya les había dicho que si hacíamos las operaciones así, iban a ser positivos si van en esta dirección negativa. Entonces como van a ser negativos, le vamos a cambiar el signo. Y es como si fuera una resta. ¿Sale? Va a ser así. Cuatro por cuatro y por menos dos serían dieciséis. Por menos dos, menos treinta y dos. Y luego a la que sigue. Dos por seis, doce. Por una, doce. Y cuatro por cinco, seis por cinco, treinta. Por tres, noventa. Y ya están los valores. Continuamos con las operaciones. De aquí, entre estas dos hay una diferencia de cuatro y setenta y dos, van a ser setenta y seis. Y de aquí, son ciento dos menos treinta y dos, van a quedar setenta. Y con el signo de menos, menos setenta. Entonces, la determinante, utilizando reglas de sarro, número seis. Dijimos que era un, o en este caso un coeficiente nada más, un escalar. Bueno, tenemos eso. Ya para sacar el resultado final, tengo que aplicar esa formulita. ¿Sale? Ahorita nada más voy a anotar que la determinante de la A es número seis. Miren, ya aclaro para esto. Pudiera ser que un ejercicio, al momento de sacarle la determinante, si la determinante da cero, se dice que no es inversible, o no tiene inversa. ¿Sí? Voy a poner esa noticia. Bueno, ese plumón ya, ¿me echó? Pero, si la determinante de A, de la matriz, fuera cero, no tiene inversa, o en otras palabras, no es inversible. ¿Sale? Esto es teoría, pero de pronto nos puede servir. ¿Sí? Quieren sacar la inversa y resulta que no pueden y no pueden. Y alguien dice, bueno, a lo mejor la determinante es igual a cero, y resulta que sí, es igual a cero, por eso no se acudió. Miren, ahora que ya tenemos la adjunta de la transpuesta de A, la determinante de A, vamos a sustituir aquí en la fórmula, para determinar la inversa, que en realidad es lo que andamos buscando. Miren, todos estos son pasos intermedios que requiero saber para saber la inversa. Miren, la inversa me dice que es igual a lo siguiente, va a ser igual a la adjunta de la transpuesta de A, y entre la determinante de A. Entonces vamos a sustituir los valores aquí. La adjunta de la transpuesta de A, va a ser menos 16, 26 menos 11, primera columna. Luego, 14 menos 22 y 10. Menos 6, 12, menos 6. Todo eso lo vamos a dividir entre la determinante de A, que es 6. Bueno, voy a ahorrar aquí un poquito, nada más para que no haya empalmes. Entonces, hagamos lo siguiente, igual, en las multiplicaciones, de un escalar por una matriz, el escalar se multiplicaba por cada uno de los valores. En este caso, que se va a dividir, es la misma lógica. Cada uno de los elementos se va a dividir entre el 6, o entre el escalar. Entonces, nos va a quedar así, menos 16 entre 6, sería este entre este. Luego, 14 entre 6, menos 6 entre 6. Ese va a ser el primer renglón. Un poquito más hacia abajo. Luego, 26 entre 6, menos 22 entre 6, 12 entre 6, menos 11 entre 6, 10 entre 6, menos 6 entre 6. Y ya tenemos la inversa. Alguien puede decir, ah, pero, no quedó igual que con el método de Gauss-Jorden. ¿Por qué no quedó igual? En realidad, sí, están bien las dos, son equivalentes, pero me faltaría, para que quede igual, simplificarla. Y es lo que voy a hacer a continuación. Si le saco aquí mitad, va a quedar menos 8 tercios. Sacándole mitad al 16, el 8, mitad al 6, 3. Y vean que sí es el mismo. Entonces, los vamos a seguir comparando. Sacando la mitad, 7 tercios, que es el mismo. Y menos 6 entre menos 6, menos 1. Vean por lo pronto el primer renglón. Es prácticamente igual. La que sigue, ahí aquí, sacando la mitad, nos va a quedar 13 tercios, que es este. Menos 11 tercios, también fue sacándole mitad, queda así. Y 12 entre 6, 2. La que sigue, no se puede simplificar, se queda igual. La segunda le sacamos mitad, 5 tercios, y acá dividimos y nos queda así. Y vean que prácticamente ahora sí es lo mismo. ¿Sale? Entonces, un método está comprobando el otro. Voy a aprovechar el ejercicio para resolver el sistema de ecuaciones. De pronto, como ahorita nada más se nos estaba solicitando la inversa, pero nos sirve para sacar, en este caso, cuánto valen las incógnitas. X1, X2, X3. La fórmula a utilizar es esta. X, que yo les decía que no representa nada más la X, sino en realidad el conjunto solución. En este caso, X1, X2 y X3. Eso sería el valor de la X. Y la fórmula es la inversa de la matriz por B. La inversa es todo ese conjunto de valores. 8 tercios, 13 tercios, menos 11 sextos, 7 tercios, menos 11 tercios, 5 tercios, menos 1, 2, menos 1. Y lo vamos a multiplicar por la columna de resultados, que se representa por B, y que corresponde a estos valores, 18, 24 y 4. Vamos a realizar esa operación. Y de ahí van a salir las incógnitas. Las operaciones son las siguientes. Tenemos que multiplicar el primer renglón por la primera columna, o única columna que hay. Voy a ponerle aquí el tamaño. Quedamos que era 3 por 3, perdón, y estos 3 renglones por una columna. Les había comentado que si estos valores son iguales, procede la multiplicación. De otra manera, hay unas que no se pueden hacer. Y los dos extremos, las dos orillas, 3 y 1, nos van a dar el tamaño de la matriz resultante. Bueno, vamos a multiplicar el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. De la primera operación, vamos a hacer esto. 8 tercios, se va a multiplicar por 18, y nos va a dar 48. La segunda, 7 tercios por 24. Habría que ponerle negativo. Luego, 7 tercios por 24. 7 tercios por 24. Y nos va a dar 56 positivo. Y la que sigue, menos 1 por 4, menos 4. Si de una vez hacemos las operaciones, de aquí quedarían menos 52, más 56, nos quedan 4. Que quiere decir que la X1 vale 4. Vamos con el siguiente, el siguiente renglón, por la siguiente columna. De vuelta, primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Por eso se maneja, que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones de la segunda. Multiplicamos, 13 tercios por 18. Y nos da 78. Positivo. Luego, menos 11 tercios por 24. Sale 88 negativo. Y, por último, 2 por 4, 8. Aquí de las operaciones, 78 y 8 nos da 86. Y menos 88 nos va a dar menos 2. Valor correspondiente a la X2. La X2, 3ª incógnita va a ser, primero por primero, 11 sextos, que multiplica a 18. 33 y va a ser negativo porque tenemos una cantidad negativa. Sigue, 5 tercios por 24. 40, positivo. Y, por último, a ver, quedamos este por este, 5 tercios por 24, menos 1, por 4, menos 4. Entonces, si sumamos los negativos, son menos 37, más 40, 3. Entonces, quedamos que el conjunto solución del problema, que esto fue un cálculo extra, ya teniendo la información, sacamos que X1 vale 4, X2 vale menos 2, X3 vale 3. ¿Sale? Por lo pronto es todo. Nos vemos.